Sí que necesitamos un artilugio que nos ayude a encontrar la última superesfera del dragón. ¿Cree que pueda construir uno? Bueno, si las superesferas del dragón son tan grandes, entonces... únicamente debo modificar el radar del dragón para extender su señal, y con eso será suficiente. Pero... ¿Pero? Se me ocurre una forma más sencilla. Reuniremos las esferas del dragón de la Tierra y le pediremos ayuda a Shenlong para que nos diga la ubicación de la última superesfera. ¡Oh! ¡Interesante! ¡Qué buena idea! ¡Es cierto! Te felicito, buen trabajo. Veo que aunque eres fastidiosa, así sirves para algo. Señor Bills, ya se está haciendo costumbre que le peguen los humanos. ¿Qué te pasa? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.